Ok, en esta ocasión tengo aquí un problema con este Memory Saver. Ahorita lo iba a utilizar porque voy a hacer un trabajo en un cuerpo de aceleración, entonces voy a desconectar el negativo de batería, pero tengo aquí un problema con el Memory Saver. Y básicamente el problema que tengo es que cuando lo conecto a la pila o a la batería, que en este caso es esta, no enciende lo que es el LED. Para los que no sepan para qué es el Memory Saver o salva memorias, y lo que va a hacer, como su nombre lo dice, es salvar o guardar las memorias de los diferentes módulos y computadoras del auto mientras desconectamos la batería, ya sea que la vayamos a cambiar o ya sea que la desconectemos porque vamos a hacer algún trabajo. Entonces si conectamos el Memory Saver, vamos a evitar que se pierdan las configuraciones, por ejemplo. Estamos hablando de la computadora de inyección, de lo que es la memoria, por ejemplo, del estéreo, del radio, de todas las configuraciones, del clima, del aire acondicionado, de la misma computadora de inyección, lo que es el check engine, códigos de falla y datos adicionales que las computadoras vayan almacenando. Entonces si quitamos la batería nada más así y no ponemos Memory Saver, todo eso se va a perder y vamos a empezar desde cero, va a ser un reset o va a ser un volver otra vez a los valores por defecto. Es por eso que muchas veces cuando desconectamos, por ejemplo, una batería y no ponemos el Memory Saver, ya cuando arrancamos el auto otra vez ya se comporta diferente, o aunque se comporte de la misma manera, simplemente, por ejemplo, perdemos las configuraciones del estéreo y otro tipo de configuraciones que hemos ido almacenando con el tiempo. Entonces para eso son los Memory Saver, para evitar eso, para poder trabajar con la batería desconectada, pero que no se pierdan las memorias de los diferentes módulos y computadoras que actualmente son una buena cantidad en los autos. Anteriormente no había mucho problema porque era nada más la pura computadora de inyección y aún así se perdían los códigos de falla, se perdían todas las configuraciones de esa computadora. Ahora son más computadoras y módulos, por eso cada vez cobra más importancia lo que es el Memory Saver. Anteriormente se utilizaba mucho este tipo de Memory Saver, que básicamente se le conectaba una pila, y al otro lado la conectábamos al cenicero o a la toma de corriente de 12 voltios en el auto, y con eso era más que suficiente, no se ocupa mucha energía, es poca energía la que se necesita, nada más para que se mantengan activas las memorias, es todo, es la única finalidad. El problema es que los circuitos eléctricos del cenicero o de la toma de corriente de 12 voltios de los autos, en muchos autos actualmente ya se desactiva cuando sacamos la llave, no está activa todo el tiempo, por lo tanto este tipo de Memory Saver ya no es tan efectivo en los autos ya más nuevos. Para utilizar este, lo que tenemos que hacer es buscar una toma de corriente, y primero sin conectar todavía la batería vamos a comprobar si el circuito está activo, y para eso el auto tiene que estar totalmente apagado, sin las llaves en el switch, entonces lo tenemos que poner, si se enciende el LED cuando el auto está totalmente apagado, y no tenemos las llaves en el switch, quiere decir que si nos va a funcionar, entonces ya podemos conectar nuestra batería, y ahora si podemos desconectar la batería, y el Memory Saver va a ser efectivo, pero si por el contrario, metemos el conector y el LED no se enciende, quiere decir que cuando el auto está apagado, este circuito se desactiva, y en ese caso no nos va a servir este tipo de Memory Saver, por eso es que es más limitado. En los anteriores sí, los OBD1 sí era bastante útil, pero ya en la actualidad pues ya no se usa tanto, porque si no está activo el circuito cuando no está la llave en el switch, pues no tiene mucho caso usar este, por eso ya se usa más este. Este tipo de Memory Saver tiene la entrada al conector OBD2, y tiene otra entrada para conectarlo a una fuente de energía, en este caso es esa batería, o ese arrancador. Básicamente esto es el Memory Saver, conectamos aquí a una fuente de energía, revisamos que el LED funcione de un lado, tenemos corriente de aquí hacia acá, todavía no desconecto el negativo de batería, vamos a revisar del otro lado. De esa manera nos aseguramos que los circuitos están activos, por ejemplo, que sirve el conector, y que puede pasar la corriente de aquí hacia aquí, todavía está la batería conectada, entonces ahora sí lo conectamos aquí, ahí está, y ya podemos desconectar el negativo de batería, y con esto se van a mantener activas las memorias, nada más va a estar energizado, simple y sencillamente es un poco de energía, para mantener activas las memorias, y no perder las configuraciones que ya tenemos. Y el problema concreto que tengo ahorita, es que, ahorita me estuve fijando, y como se puede ver, cuando yo lo conecto, no se enciende el LED, como se puede ver aquí el LED no se está encendiendo, entonces de nada sirve que lo conecte, porque algo está pasando que no enciende el LED, no me está pasando corriente, tiene que encender el LED, por ejemplo, si yo conecto este, lo tengo que conectar primero sin batería, y se tiene que encender el LED, eso quiere decir que me está pasando corriente, pero en el caso de este, como se puede ver, pues no, no enciende el LED, entonces no me está sirviendo, entonces lo que tengo que hacer aquí, cuando eso pase, es revisar este conector, este tipo de conectores es bastante usado, y muchas veces, el problema que tenemos, es un problema parecido a este, entonces por ejemplo, aquí con este memory saver, aquí traen un fusible, como se puede ver, este fusible ya está, ya está fundido, ojalá y se vea, pero el fusible ya está fundido, ojalá y se distingue aquí por el reflejo, pero el fusible ya está fundido, entonces, esa es la razón por la cual no enciende el LED, entonces aquí lo que voy a hacer es, traer otro, ver si funciona el LED, como se puede ver ahí si se activa, no sé si se note ahí, pero ahí está el LED activado, ahí está, entonces este está operativo, y de aquí voy a sacar el otro fusible, aquí está el otro fusible, este sí está operativo, este sí está en buenas condiciones, entonces vamos a poner este, generalmente son fusibles de baja denominación, este es de 2 amperios, hay de 2, de 5 amperios, ahí más o menos son en los valores que andan, hay de diferentes valores, en este caso este es de 2 amperios, entonces ya voy a poner el, el fusible nuevo, ahí está, vamos a probarlo, entonces vamos a ver, como se puede ver, ya ahora sí funciona, ahora sí ya está operativo el memory server, ya lo puedo utilizar sin ningún problema, y pues básicamente aquí era todo el problema, con este memory server, de esa manera ya lo conecto en el conector OBD2, y mediante esta pila o este arrancador, ya puedo mantener activas las memorias, de los diferentes módulos y computadoras, mientras desconecto la batería de los autos, entonces básicamente era todo, con esto del memory server, o salva memorias, como lo menciono, básicamente la diferencia entre usarlo y no usarlo, es que si no lo usamos, se pierden memorias y configuraciones, a veces no pasa nada, a veces sí es notorio, dependiendo de cada caso, actualmente el memory server ha cobrado más importancia, porque los autos modernos, pues ya tienen una cantidad mayor, de módulos y computadoras, más configuraciones, más datos, y por lo tanto pues ha cobrado más importancia, y bien, de mi parte va a ser todo, gracias por haber visto el video, no te olvides de suscribirte, darle like al video, y activar las notificaciones, y también te invito a que te des una vuelta por el canal, ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz, más de 500, todo relacionado con la mecánica automotriz, la electricidad automotriz, y reparaciones caseras, entre otras cosas, y pues nada más, de mi parte es todo, muchas gracias, y hasta pronto.